¿Qué tal amigos de Afinauto Automotriz? Ahora tenemos un Ford Fiesta 2014 Trae un tema de calentamiento El cliente reporta que Le cambiaron esta manguera superior Y traía Dice el masa Se contaminó el aceite con el agua Bien Después mandó por mi Porque se le reventó una manguera De este lado La de Calefacción y bien es esta manguera Cuando me la reporta A mi así Para mi esto es calentamiento por el tipo de corte De la manguera Entonces le comento Que se está calentando lo cual me Dice que se lo entregaron así El día de ayer pero llegó a su casa Y se reventó Bien lo que detecté es que esta manguera estaba Prácticamente Caliente y la de abajo Esta ya estaba fría Entonces quiere decir que no circulaba agua Pues bien Cambie el termostato Es el termostato del Ford Fiesta Para que lo conozcas Y listo Ya quedó circulando agua Ya entra Entra y apaga el ventilador Pero ahora tengo que ver Porque se le contaminó el aceite Estos carros en la parte de abajo Ah te voy a mostrar donde va el termostato El termostato va abajo del alternador Vale Para que sepas donde Abajo del alternador Ahí está la manguera Donde llega esa manguera Ya que está ahí Ahí va el termostato Ahí va el termostato Quitas el Retiras el alternador Y ahí lo Ahí ves la toma Bien Estos llevan un sandwich En la parte de abajo Ahí es el Ese que está ahí Ese se daña Y empieza a mezclar el aceite Con el agua Y es el que te estoy checando Que no se me empieza a mezclar aquí Si empieza a haber aceite Pues bien Ya reemplazamos ese sandwich Y bien El tema de calentamiento Pues es el termostato Espero te sirva esta información Y si se me empieza a contaminar Pues haré otro video Como es el sandwich Sale amigos Hasta el próximo video Dale like Suscríbete Para subir más videos Y espero te sirvan Hasta pronto